Hola, soy Ángel García, montador de Mar Martín, alias El Culebrillas. Ya sabéis quién soy, ¿no? Vale. Pues nada, aquí estoy esta tarde calurosa con Marieta grabando este vídeo para vosotros. Nada, deciros que mi canción para esta semana sería de Fito, Fiti, Paddy, me equivocaría otra vez. Y nomino a alguien que se llame como yo, Ángel, Ángel, hombre. Venga, un saludo, hasta luego.